¿Cuáles son los dos autores que habrían ingresado al domicilio violentando el acceso con algún tipo de arma de fuego o alguna tumba, podría ser? Recujeron a las personas que se encontraban en el domicilio y se alzaron con un arma de fuego, un rifle calibre 22, una mira telescópica y dos teléfonos celulares para luego darse la fuga en un vehículo con destino desconocido. ¿Presentaron a la mujer a la que estaba en la vivienda? Sí, un dato llamativo ya que al ingresar reducen a cuatro personas que habían en el lugar y a la mujer que habitaba la vivienda la presentaron con precintos plásticos. ¿Se llevaron solamente, decíamos, un arma y teléfonos celulares? Sí, efectivamente esos son los elementos que han extraído y se dieron rápidamente a la fuga del lugar. Bueno, hay cámaras de seguridad pero un tanto complicado teniendo en cuenta que estaban encapuchados. Sí, los autores actuaron vestidos de negro y encapuchados, no dejaron ver su rostro en ningún momento y, bueno, se está haciendo relevamiento de cámaras dado que hay comercio cerca que pueden colaborar con las cámaras particulares que poseen, que se ve también dificultado por la hora en que ocurrió el hecho, ¿no es cierto?, por la nocturnidad. Bueno, llama la atención que únicamente se robaron, decíamos, un arma, teléfonos celulares, teniendo en cuenta que había otras cosas en la vivienda. Sí, es llamativo dado que habían otros elementos de valor, pero bueno, son detalles que van a clarificarse con el correo de la investigación. ¿Se puede ver entonces si por las cámaras de seguridad de las inmediaciones el vehículo en el que se transportaba? En principio tenemos algunos datos sobre el vehículo, no lo puedo revelar en el momento, pero se está trabajando en el aspecto. ¿Agredieron a las personas del lugar cuando ingresaron? No, no, simplemente golpearon la puerta y al momento que le abren ingresan violentamente y mediante las amenazas los reducen y posteriormente se apoderan de los elementos que ya le describieron. Sí, efectivamente, el día lunes en horas de la noche se llevó a cabo un hallamiento y se procedió a la detención de Daniel Villapi, que el día de ayer, después de la audiencia contra la detención, quedó con prisión preventiva por el plazo de un mes. Quedó pendiente la detención del hermano de esta persona, que sería Luis Alexander Villapi, cuya detención está vigente. Bueno, con varias denuncias, en este caso de los vecinos, ¿no?, sindicando a ellos justamente como autores de varios hechos delictivos. Sí, en principio la detención se produce en relación al robo agravado que sufrió Panadería Barile, en el cual se alzaron con alguna suma de dinero. Mediante la utilización de un arma de fuego se llevan la billetera de una clienta y el dinero de la recaudación del local. En relación a ese caso es que se proceda a la detención de esta persona y queda pendiente la detención del hermano. De todas maneras hay denuncias también de vecinos por otros hechos. Sí, efectivamente, como dices, sería sexta, había intervenido durante el fin de semana en distintos hechos delictivos en los que habían participado y habían sido sindicados estas personas. Bien, comisario, le agradecemos por estos minutos con la radio.